¡Hola! Bienvenidos a la Independencia de Cuenca de la Familia Tamayo Granda. Yo soy Juli, él es mi papá, yo soy Juan Pablo y es mi hermana, Emi. Y papi, ¿qué es lo que más te gusta de Cuenca? Lo que más me gusta de Cuenca es caminar por las orillas de los ríos, me gusta el centro histórico de la ciudad que es ordenado y muy limpio, y la comida que es buenísima. Oye papi, yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo se dio la Independencia de Cuenca? La Independencia de Cuenca se dio el 3 de noviembre de 1820 y participaron tres personajes ilustres que son Abdón Calderón, el general Antonio José de Sucre y el pendiente Tomás Ordóñez. Mija, ¿y tú por qué te sientes orgullosa de ser cuencana? Yo me siento orgullosa de ser cuencana porque Cuenca es garísima y porque tiene los mejores deportistas del país, como Jefferson Pérez, que fue el primer medallista olímpico. ¿Y tú, Emi, por qué te sientes orgullosa? Por los mantepillos y la cascarita, que están muy ricos. Y tú, ¿y tú por qué te sientes orgullosa de ser cuencana? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias!